Desde San Fernando de Apure sobran las razones para protestar. Este ha sido un régimen tirano que necesita ser sacado cuanto antes por el pueblo de Venezuela. Los venezolanos necesitamos vivir en paz, necesitamos progreso, prosperidad. Nicolás Maduro y su camarilla han saqueado al país y necesitan ser sacados no solamente de Venezuela sino de América Latina. Paz y progreso para Venezuela. Buenos días, mi nombre es María Aguilera, soy estudiante de medicina y hoy en este Día del Médico vengo a salir a luchar por mi libertad así como muchos han logrado ser médicos y ser victoriosos. Así salí yo en este día y bueno, salí a luchar por nosotros, por los jóvenes y por ser salvos y libres de toda maldad. Richard Álvarez, secretario general del Movimiento por Venezuela, MPB en el Estado Apure. Como se está haciendo a nivel nacional, estamos aquí acompañando a nuestra gente, acompañando a nuestro pueblo, a la gente que está luchando día a día por un cambio, en apoyo a nuestro presidente Juan Guaidó y a la introducción del pliego de conflicto nacional. Es necesario que cada quien ponga su grano de arena en esta lucha que es de todos, puesto que el problema es de todos. Hoy por hoy, cuando vemos un gobierno corrupto, un gobierno incapaz, un gobierno negligente, un gobierno que no siente dolor por las preguntas que estamos pasando los venezolanos, más que nunca la protesta tiene razón de ser. Esperamos que se incorpore con nosotros, Venezuela vale la pena, sigamos adelante. Bueno, sí, nos encontramos acá en el sector que es así, en la capital del Estado Apure, manifestando nuestro apoyo a la democracia, manifestando nuestro apoyo a la reivindicación del ser humano, de los docentes, de los médicos, del ama de casa, de todos los trabajadores, de los niños. Tenemos que retomar el camino de la Constitución y para ello necesitamos estar en las calles. Nuestra arma es la Constitución, nuestra arma es nuestra voz. Nosotros estamos acá de manera pacífica, manifestando nuestra posición con respecto a la situación que está atrasando el país. No es posible que un grupo de personas siga en el destino del poder cuando vemos los problemas que se agravan cada día más. Por eso, nosotros te invitamos a participar en este tipo de actividades y a levantar tu voz en cualquier espacio o sitio en el cuarto incómodo. Buenos días, Venezuela. Mi nombre es Cindy García, tengo 15 años de edad de los cuales los 15 los he vivido en dictadura. Quiero vivir mis próximos años en democracia. Quiero ver a mis hermanas, las cuales llevan dos años sin verlas. Llevo dos años sin verlas porque no pueden venir a Venezuela, porque no hay una educación, una buena educación aquí. Tienen que irse a otros países a estudiar, emigrar a otros países. Quiero estudiar, quiero estudiar en un buen instituto. Quiero vivir en democracia con el presidente Juan Guaidó y que se vaya Nicolás Maduro de aquí. Mi nombre es Montezuma, dirigente de Primera Justicia. Bueno, primero que nada felicitar a los médicos en su día. Desde el Estado Apure estamos, toda la oposición apureña, trabajando por una lucha consecuente, por un mejor Estado Apure, por un mejor Venezuela, por mejores condiciones de vida. Desde nuestro Estado Apure hoy estamos enarbolando la bandera de la lucha, de la libertad, de la democracia. Queremos la participación, pero con respeto, con libertades. Queremos integrarnos a un proceso de vida donde tengamos dignidad. Queremos un sistema donde nos permita a nosotros convivir de una manera viva. De manera pues que nosotros como venezolanos lo que hacemos es luchar por condiciones mínimas para tener la democracia que merecemos los venezolanos.